Estamos con el señor Jesús Moreno Jesús, es el tercer año ya del Poyotón en Córdoba en el Distrito 16, ¿cómo ha respondido a la gente? Muy bien, afortunadamente ya esto es un ícono en el Distrito cada año, afortunadamente ustedes son testigos de la asistencia que tenemos, estamos convocando a los seis municipios que contemplan el Distrito 16 y bueno, por instrucciones del señor gobernador, por tercer año consecutivo se realiza el Poyotón 2011. ¿Cómo va a ser la distribución de estos pollos? Bueno, lo que se está haciendo es una distribución por seccionales, asimismo se convocaron las organizaciones adherentes a nuestro partido y de esa manera se están repartiendo por tercer año los pollos. ¿Cuántas familias van a ser beneficiadas? Aproximadamente 10 mil familias beneficiadas. Multiplicadas por cuatro de familia. Sí, sin lugar a dudas, pero en general son 10 mil familias las beneficiadas. ¿Qué otros apoyos van a dar en esta fecha de sembrino? Bueno, estamos contemplando que ahora para el Día de Reyes seguramente también daremos algún otro tipo de apoyos para que lleguen los Reyes Magos a las casas de las familias del Distrito 16. ¿Recorrerán todo el distrito? ¿La gente tiene que venir a Córdoba? La gente tiene que estar muy atenta. Aún no hemos definido el plan que se va a llevar a cabo, pero yo los invito a que en los próximos días visiten la oficina Casa Fidelidad, que ahora es una oficina enlace de atención ciudadana. Sí, claro, y además de atención ciudadana. Entonces, para que los atiendan y prontamente sepan qué es lo que vamos a tener para el Día de Reyes. Ya Javier no va a estar muy seguido en Córdoba, pero el trabajo continúa. Bueno, el trabajo continúa y de corazón siempre estará con la gente y con su gente del Distrito 16. Tan es así que aquí está la prueba, siempre acordándose de ellos, de la gente que lo apoya, de la gente que lo quiere. Y pues estamos cumpliendo sus instrucciones en este momento. Señor Moreno, muchas gracias. Estamos para servirte. Gracias.